Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo desde Sevilla para todo el mundo. Bueno, yo os vengo a traer un sencillo tutorial y estoy seguro que más de uno me vais a matar, pero bueno, también hay mucha gente que, al igual que por ejemplo mi hermano, pues no tiene mucha idea de internet o está un poquito más pegado, pertenecen a otra generación, ¿no? Pues hoy vamos a ver un sencillo tutorial para saber cómo poner las tildes, o bueno, también llamados los acentos, ¿no? en WhatsApp. O sea, esto es común a todos los teclados para Android y vais a ver lo sencillo que es. ¿Por qué a veces es importante? Bueno, pues porque le dan naturalidad a la conversación, ¿vale? No es lo mismo decir, papá come papas con carne, ¿sabes? Que decir, papá come papas con carne, o sea, hay que ponerle el acento a papá para distinguir que, por ejemplo, es distinto de papas, ¿no? Que sería la comida, ¿no? También el igual como, por ejemplo, palabras como cómo, que puede referirse sin acento a comida, o cómo hacer esto, al cómo le tienes que poner el acento. Bueno, pues vamos a verlo porque es muy, pero que es muy sencillo. Para empezar le voy a avisar a mi colega que es una prueba. Esto es una prueba. Vamos a poner acento, a ver, papá. Bueno, aquí ya es que cuando tú escribes con el sweet cake, pues ya te pone el acento, pero hay muchas palabras que no te lo ponen, ¿vale? Si tenéis sweet cake, pues muy fácil, te lo pone así del tirón. Papá come papas con carne, ¿vale? Ahora, por ejemplo, cómo es que yo ya lo uso tantas veces que es que ya me la pone, ¿vale? Así que si tenéis el sweet cake, os lo pone directamente. Vamos a ver cómo se pondría, por ejemplo, una palabra con acento. Molón también lo lleva. Es que el sweet cake es demasiado bueno, pero supongamos que queremos ponerla nosotros mismos manualmente, ¿no? Algo como molón, pues ponemos el mol y ahora tenemos que dejar una tecla pulsada, por ejemplo, la O, ¿no? Y luego ponemos la M, la N, ¿veis? Ya está. A ver, no sé, es que ahora mismo no se me ocurre ninguna. Es que ve el qué lo pone ya. Es que el sweet cake es muy bueno. Bueno, esto es más que nada para el teclado de Google, que no suele distinguir mucho, no suele dar muchas opciones entre las tildes. Pero, por ejemplo, si queremos poner manualmente el qué, pues dejamos la E pulsada, ¿veis? Aquí ya nos sale si queremos elegir el 3 o si queremos poner la E con acento, pues lo ponemos, ¿ves? Ve, acuérdate, ya es que solo te pone el acento, pero si queremos poner acuérdate manualmente con acento, dejamos pulsado la E y ya está. Repito, esto es más que nada para teclados que vengan de serie, como puede ser de Google, que no suele acertar mucho. El sweet cake es muy predictivo y la verdad es que sirve mucho para predecir palabras y también para predecir acentos. Pero hay muchas veces que usamos una palabra que no saben muy bien dónde va el acento, pero ustedes, para poner el orden natural a la conversación, debéis de ponérselo. Porque los ejemplos que os he puesto, la verdad, no han sido muy buenos porque ya el mismo teclado sweet cake lo predice. Pero, ¿qué es muy fácil de hacerlo? Siempre, pues, dejando pulsada, ¿veis? La tecla os saldrá, o bien el 9, si queréis marcar el 9, pero, y el de al lado para el acento, ¿vale? Para las childes. ¿Veis? O, por ejemplo, pulsad la A y te sale la A con el acento. Bueno, pues, esto ha sido un sencillo, más que nada, tutorial para la gente que, yo qué sé, no está tan familiarizada con Android, con escribir WhatsApp, o que tiene falta de autografía, o simplemente que no sabe cómo poner las childes. Tenéis que dejar pulsada la letra para que os salgan, ¿vale? Y ya lo vais eligiendo ahí. Y si usáis teclados predictivos como sweet cake, mejor que mejor, pero no siempre os va a detectar los acentos, por eso es bueno que sepáis cómo hacerlo. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, espero que os suscribáis, podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter, como El Poder del Andro, en Facebook, como El Poder del Androide Verde. Y no olvidéis visitar mi blog, que es www.elpoderdelandroideverde.com. Hasta luego.